Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa de café psicoanalítico, hoy viernes, viernes de café, y también viernes de hipocondria y de psicosis, bueno, ahí toca también ese tema, así que bueno, pues es un tema muy interesante, pero bueno, antes que nada, por favor, nos presentamos, por favor, Ana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues bienvenidos a esta edición, en este bonito viernes de café psicoanalítico, un placer aquí con ustedes, saben que nos pueden escribir mientras que estamos en vivo y pues con ello resolver sus dudas, y pues bueno, pues nuevamente, muchas gracias. Gracias. Este, Daniel, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les habla Daniel Ibarra, gracias por acompañarnos, un viernes más de café, así que están invitados a participar el día de hoy con dudas, comentarios, preguntas, y demás. Bienvenidos. Muchas gracias, gracias. Gracias, Daniel. Muy bien, pues el día de ahora toca un tema muy interesante que creo que nunca lo habíamos tocado en en el programa en todos estos tiempos. Ahí se me va, se me va la voz. Y bueno, resulta de que la, bueno, la, la hipocondría como tal que la conocemos como una enfermedad, bueno, diferente o aparte de todas las demás, que también hay que dividirla en dos, una hipocondría neurótica y una hipocondría, este, psicótica, y nos estamos refiriendo más a hipocondría psicótica, ahorita las, las describimos bien, y bueno, resulta que la, la, la hipocondría es más común o es más frecuente o solo se va a dar en pacientes con estructura psicótica, y por lo tanto, cuando se activa esta crisis, esta crisis hipocondriaca, se puede decir que es un mal pronóstico para el paciente, porque la siguiente vez que se enferme, se va a enfermar de una crisis psicótica, ya tal como la entendemos con alucinaciones y delirios y pérdida de la realidad, y por esa razón se puede decir también que una crisis hipocondriaca como precede una crisis psicótica, entonces, es un, es una evidencia de que el paciente, bueno, está, está enfermándose y se puede evitar, se puede, en cierto sentido, una crisis psicótica, así se diagnostica prontamente esta crisis hipocondriaca y se resuelve de la, de la mejor manera, o bueno, o se atiende, ¿no? El, el, a nivel de, de psicoterapia o de psicoanálisis. El problema es esto mismo de que, bueno, es un paciente que está con síntomas físicos o hipocondriacos, pues va, no va a ir con un psicoterapeuta, con un psicoanalista, sino va a ir con el médico y le van a ir a, este, a, a, a buscar qué es lo que tiene, y pues a veces no le van a encontrar nada. Entonces, bueno, ese es el, ese es un gran problema que también que el propio médico, los propios médicos con todas las especialidades que hay, pues no van a poder ver esto, no hay este conocimiento de que es un estadio previo a la psicosis y por lo tanto, bueno, el paciente no lo van a poder salvar o, este, bueno, va a tener ahí o va a convivir con la hipocondria constantemente y por lo tanto, pues, no, no se está viendo de que hay una, bueno, se está, bueno, de, o va, o se, bueno, se está desarrollando una, una crisis psicótica hasta que eclosione como tal. O también otra posibilidad que hay es que los pacientes psicóticos o presicóticos, si se le quieren llamar, eh, van a estar en una constante, eh, bueno, lucha o en una constantes, o en constantes crisis hipocondriacas, por no decir que toda la vida han estado, eh, con síntomas hipocondriacos, y por lo tanto, bueno, cuando sucede esto, bueno, estamos ante un paciente psicótico, ante un paciente con estructura psicótica, y por lo tanto, bueno, lo que requiere, por supuesto, es, pues, que lo lleven a terapia para que se pueda, para poder parar esa, eh, bueno, crisis hipocondriaca posteriormente se desarrolla una crisis psicótica, porque es lo que está pidiendo gritos, obvio está, bueno, su cuerpo, y más que el cuerpo, el inconsciente, ¿no? De que ocupa, necesita, eh, terapia el paciente, y, pues, lo tiene, y lo llevan con todos los médicos, menos con el que debe de ser. Entonces, también, esta parte de las crisis hipocondriacas son fundamentales más en los pacientes psicóticos o estructura psicótica, porque es donde se puede medir el desarrollo, bueno, lo voy a poner de esta manera, el desarrollo de una crisis psicótica, una posible crisis psicótica, que se puede parar y el paciente, bueno, se puede salvar de esta, de esta enfermedad, con, este, sabiendo estos síntomas hipocondriacos, porque la pregunta es, pues, ¿quién quiere estar enfermo, no? Y más de una enfermedad física, pues, nadie. Pero resulta que el paciente psicótico, pues, está buscando, bueno, como, como bien lo decía Freud, uno no se puede enfermar de lo que quiere, sino de lo que puede, y, por lo tanto, el paciente psicótico, pues, se va a enfermar de lo que puede, que en su momento son estos, eh, alucinaciones en el cuerpo, alucinaciones, síntomas alucinatorios en el cuerpo, pues, porque no puede expresarlo de otra manera, ¿no? Entonces, este es un, eh, es algo muy importante saberlo y, bueno, empezarlo a buscar en nuestros pacientes para poderlo, eh, resolver, pero bueno, es parte del, del, del tema del día de hora y todo eso. Y ahorita vemos caso por caso, este, los, eh, la, la sintomatología o lo que quiere decir cada cosa. Este, Ana, por favor. Ok, bueno, algo que acá también comentaba el doctor Gerardo es precisamente la parte en donde, bueno, o sea, va al doctor, eh, va con diversos médicos, pero no va a psicoterapia. Y esto tiene que ver, no porque no quiera o, o tenga la idea de que, no, la terapia es esta, es de locos, ¿no? Puede que ni siquiera lo piense, pero el hecho de que no sea consciente de que su, de que está siendo presa de su cuerpo, el hecho de que no sea consciente de que su cuerpo está dando una sintomatología por algo que no puede significar, por algo que no puede nombrar, porque lo desconoce, es precisamente que desconozca, entonces, que debe ir a psicoterapia, ¿no? Otra cosa que da con las personas hipocondríacas es que hay cierto grado de megalomanía, en el sentido de que va con el doctor, hacen los análisis, salen resultados negativos de acuerdo a la enfermedad con la que haya llegado, y el doctor es como, pues no tienes nada, la verdad es que tus resultados están bien, mira, la verdad es que creo que lo que tienes es psicológico, puede que se lo vayan a decir, y lo primero que va a ocurrir con una persona que está propensa a la psicosis es la retirada. Tenemos que entender acá que las personas que están en una condición psicótica tienen dificultades para relacionarse socialmente, ¿no? Y si esto a causa de que como no pueden lograr que el mundo funcione como ellos quieren, en el sentido de que se sientan menos amenazados por el mundo, pues entonces se da la retirada. El doctor no sabe, yo tanto que pagué, me dijeron que era el mejor, pero si yo busqué, mira, es que yo sé que tengo esta enfermedad porque yo leí en Google o porque yo me agarré un libro y yo vi, sí, tengo cáncer de esto porque yo estoy viendo los síntomas, entonces la persona en esa megalomanía, en el yo soy el experto, yo sé lo que tengo porque es mi cuerpo, porque yo se lo estoy diciendo al doctor, el hecho de que el doctor no dé el resultado que está esperando, lo minimiza entonces lo experto del doctor, ¿no? Y de este lado también suele suceder cuando llegan a psicoterapia en donde uno trata de hacer una intervención en el sentido de, oye, y no será que así, oye, no como que ya había escuchado que me habías dicho esto, pero no sé si te das cuenta que con lo otro que me dijiste como que pega, como que hace un match. Y la persona inmediatamente es como, no, no, y está en una negativa en donde yo sé lo que yo tengo. Y de repente poder auxiliar en este sentido a las personas es también como mucho el ayudar a que tiendan hacia el resultado negativo, es decir, si la persona me está diciendo que tiene una cosa, pero no hay una coherencia en lo que me está diciendo, hay que mostrarle la incoherencia de esto que está mencionando, ¿no? Entonces es hacerle ver dónde está la falla de lo que está comentando para que comience a darse cuenta de que no es real o no es objetivo lo que está comentando. Dan, no sé si quieres continuar. Bueno, esta situación también se complica porque no, no esperamos que las personas nos mientan, ¿no? Y resulta que cuando alguien te dice, oye, me duele aquí, pues le creo que le duele. Es una experiencia subjetiva sobre la cual yo no puedo realmente saber, ¿no? Y entonces se acude al médico y le dices, me duele aquí, y el médico, pues, justamente creyendo que te duele, pues realiza una investigación y resulta que no fue eso, y me sigue doliendo, y entonces resulta que no es lo otro, y empezamos en un montón de análisis, en un montón de exámenes y demás, y para cuando se descarta todas las posibilidades, y a lo mejor queda todavía por ahí la sospecha de, bueno, algo le está pasando, pero no sabemos qué es, médicamente, ¿no? De pronto queda todavía esa espinita, puede que algo esté fallando orgánicamente, y hasta entonces, y hasta agotar todas las instancias, todos los, cambiar de un médico a otro, la segunda, tercera y décimo opinión de médico, es cuando entonces las personas ahora sí se toman a en serio esto de, bueno, y qué tal que es algo psicológico, ¿no? Hay que atendernos por otro lado, y como bien decía usted, doctor, bueno, estamos hablando hoy de la crisis hipocondríaca, esta que va antecede a la crisis psicótica. Puede ser que para cuando lleguemos a este punto ya se detonó ahora sí la crisis psicótica, entonces de ahí de pronto la dificultad. Habría que buscar entonces diagnósticos más rápidos, diagnósticos más oportunos, que nos den oportunidad de tiempo de diagnosticar y tratar antes de la crisis psicótica. Antes de continuar también, me gustaría hacer la, pues la aclaración, ¿no? Porque se parece mucho y de pronto existe la confusión con la conversión en la histeria o con la enfermedad psicosomática. En las tres estamos hablando de que el paciente refiere un malestar o físicamente aparece un síntoma, ¿no? En la en la conversión histérica está dañada la función. Sí hay una falla ahí, pero en la situación de la función hay un problema, sí hay una manifestación probablemente física, porque pues si hay una inmovilidad, pues claro que no se mueve el brazo, ¿no? Esto lo podemos ver y lo podemos percibir, pero no o no no así en lo orgánico, en los en los tejidos, en los nervios, no hay ningún problema. En la crisis psicosomática, sí existe este daño, ahí sí se nos dañó un nervio, sí se nos dañó un tendón, sí se nos dañó el hígado, ahí sí el páncreas ya dejó de producir azúcar y probablemente no regrese nunca a ser un páncreas completamente sano. Hoy que estamos hablando aquí de esta crisis hipocondríaca es una alucinación, se junta el delirio con la alucinación, es la creencia de estar enfermo más la alucinación de la sintomatología. Es decir, estas personas no es que estén echando mentiras de decir, ay, es que me duele. Ellos lo perciben a nivel alucinatorio como un malestar. No es la mentira por mentir y el engañar por engañar. Es que a ellos mismos, dentro de esta misma configuración de estructura psicótica, ellos mismos, pues, su propia psique les está jugando a quichueco. De tal manera que ni ellos son conscientes de que realmente esta enfermedad no está sucediendo en su cuerpo. Sí, completamente. Es la certeza psicótica al fin de cuentas, ¿no? Entonces, ¿cómo convencerlos de que no, de que no tienen nada? O sea, digo, sin la alucinación y el delirio, no se puede convencer porque es su certeza psicótica y, pues, es imposible que ellos lo creen y punto, y es la creencia fundamental para ellos. Pero bueno, es para ver la diferencia de una crisis psicótica, así como lo estamos viendo, a una crisis hipocondriaca neurótica. Las dos crisis hipocondriacas, bueno, cuando una persona se siente, digamos, en el nivel del crisis hipocondriaca neurótica, y como bien les decía, pues nadie quiere estar enfermo, y pues entonces ahí partimos desde ahí. Entonces, un neurótico que siente que tiene una enfermedad de tipo diabetes, hipertensión, artritis, y bueno, ya se convence de ello. Entonces, bueno, ya va con el médico, ya se hace estudios y resulta de que todo está bien, no pasa nada, nomás fue algo ahí, una sintomatología generalizada. Y bueno, al paciente le dicen que no tiene nada y él deja de creer que está enfermo, y bueno, ya está de cuidarse quizás, y ya sigue con su vida normal y cotidiana, y pues ahí ya no hay mayor problema, se acabó la enfermedad cuando le confirma al médico y los estudios de que no tiene nada, así que no tiene de que preocuparse. Del lado contrario, el paciente psicótico o con estructura psicótica que cree que está enfermo, va igual con el mismo médico, va a que le hagan estudios, pues resulta que no tiene nada, pero el paciente aquí lo que va a decir es que quien está equivocado es el médico o es el, o los estudios que no se lo hicieron bien, o que ellos no saben, y bueno, va a ir de un médico a otro para que le confirmen esa certeza que ya tiene de su enfermedad, y bueno, pues hasta que le digan 10 personas que no tiene nada, pues ya es como va a empezar a entender de que no tiene nada, y ya se va a bajar esa crisis hipocondriaca, o hasta que parezca otra crisis hipocondriaca con otro tipo de enfermedades, como bien lo decía, a nivel del cáncer o de cosas así, o enfermedades extrañas, este, que pues obvio está que el paciente no tiene ni siquiera indicios, ni antecedentes, ni familiares, ni personales de él. Entonces, el paciente psicótico, o con, o el paciente con una crisis hipocondriaca psicótica, cree que está enfermo, este, lo, lo, lo toma como verdad, y los que están equivocados son los otros, incluyendo a los expertos, entonces busca quien le confirme esa enfermedad, o sea, diabetes, hipertensión, cáncer, lo que ustedes quieran, pero resulta que realmente no, no, no lo tiene o no tiene ninguna, ninguna enfermedad, y bueno, los, hay el problema es cuando le empieza a tomar medicamento, o le dan medicamento, y pues ahí es donde hoy está, se va a sentir más mal, y pues va, ahora sí va a creer de que está enfermo por esos síntomas, pero no está enfermo por, eh, la, por, por los medicamentos que toma, y bueno, ahí se va complicando, digamos, el problema de la crisis con más sintomatología, hasta que, bueno, este, se termina, o, digamos, el problema es que ya esa crisis ya no se puede contener en el cuerpo, aumenta el sufrimiento, aumenta, eh, la, la, las molestias, y bueno, del cuerpo ahora sí ya se pasa a la crisis psicótica, ya se pasa, ahora sí, a que, a que no solamente rompe el cuerpo, sino que rompe el psiquismo, y ahora sí va a aparecer la crisis psicótica como, como la entendemos, ¿no? Entonces, bueno, la gran diferencia de la hipocondría neurótica y la hipocondría psicótica, y este, el problema, como bien lo vieron, es la crisis hipocondría psicótica, que ahí se está manifestando, desarrollando una angustia psicótica, un conflicto, que ya está dando problemas, y bueno, es posible detenerlo. Este, Ana, por favor. Ok, eh, algo acá que también comentaban, además de la alucinación y el delirio, y que, este, bueno, insisto que lo están comentando, tiene que ver con la pérdida de juicio. Eh, la persona acá, el detalle no es que sea, eh, no es que sea mentirosa, no es que la persona quiera mentir al respecto. Eh, realmente es presa de, de, de su cuerpo, pareciese que hay una condición, eh, histérica, en relación a, a que el cuerpo está manifestándose de diversas formas, y esto es también, porque la persona no puede dar, o no puede entender, no sé si soy yo, esa no. Eh, tienes problemas con la, con la señal. Se corta tu audio. Ajá. Ya se perdió. A ver, ya. Sí. ¿No? Nos dejó en ascuadro. Bueno. Bueno, Dan, por favor, sí. Ahorita que llega otra persona. Muy bien. Bueno, y ahorita adelantándonos un poquito a, a, a algunos comentarios que están hablando, pues es la crisis que vemos en, en el caso del presidente Schreiber, justamente, ¿no? Eh, eh, esta condición en la cual, eh, la, la angustia pasa a un nivel de cuerpo, donde sabemos que el cuerpo, pues, tiende a expresar, pero es una expresión interna. En la psicosis, es, es, es esta expresión interna. Mientras que en las otras manifestaciones, como, eh, la enfermedad psicosomática o la enfermedad de, eh, o la conversión histérica, pues se manifiesta hacia el exterior el malestar. Aquí se manifiesta hacia el interior. Algo malo está, tengo algo malo conmigo. A mí me hace falta algo. Quien padece, quien adolece, termino siendo yo. Sin mostrar una cara, probablemente, a, a, hacia el exterior, ¿no? Y recordemos que, eh, los casos de pronto que vemos en televisión o vemos en películas o series que ahorita voy a hablar de, les voy a recomendar algunas, pues, bueno, esta, eh, que siempre tenemos al, al personaje hipocondriaco con, con, que siempre está cambiando de, de enfermedad, ¿no? Y, ay, hoy tengo gripa y mañana me falta, tengo un paro cardíaco y pasado mañana, eh, me está creciendo un cáncer en el estómago y, y esta situación, ¿no? Bueno, recordemos que ese es el personaje caricaturizado. Esta situación de la crisis psicosomática no, no cambia por lo general de, de esta forma tan rápida. Realmente existe una conciencia malamente, una, un delirio, una, una mala conciencia de enfermedad en la cual la persona incluso llega a sentir la sintomatología de esa enfermedad. Es decir, no es que un solo síntoma y ella sola ya se diagnosticó como tal, ¿no? Es un diagnóstico, es otro, es un signo, es un síntoma y todos ellos creen tenerlos. No es nada más de que de la noche a la mañana cambio de una enfermedad a, a la otra y ahí me estoy brincando, ¿no? Para tener en claro también esta, esta situación de, de cómo encontrar a nuestros pacientes y que también esto puede llegar un poquito también a dificultar el diagnóstico. Porque la persona realmente te describe bien los síntomas y los signos de la enfermedad. Entonces no es fácil cacharle ahí el delirio porque se presenta. Son personas también que ya lo decimos, su propósito como tal no es mentir, pero ellos sufren un padecimiento o sienten que están padeciendo algo y se informan al respecto. Eso les da mucha, 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 mucha información sobre la cual posteriormente también va a desarrollarse este delirio y esta alucinación. Si yo ahorita me está doliendo el estómago y de pronto entonces tengo cáncer de estómago, digo que tengo cáncer de estómago, me voy a ir a investigar y sé que junto con el cáncer de estómago vienen, aparte de los dolores abdominales, aparece la diarrea, aparece el vómito de sangre o las heces negras, las punzadas, entre otros. Y como yo ya lo leí, como yo ya me informé, voy entonces, ahora sí, a, a, a presentar, entre comillas, también estos otros síntomas que, de los cuales ya me informé. Sí, completamente cierto que se va complicando, hay más la, el conocimiento de la enfermedad y empiezan ahí a, a, a crearle el cuadro completo, digamos así, de un cáncer o de cualquier cosa, cualquier enfermedad y ahí se va complicando más y se va alejando más de la parte psicoterapéutica y se acerca más a la parte, este, médica, se entiende que así. Ana, por favor. Otra vez se nos está. Otra vez no, algo está pasando ahí con, bueno, mientras ahí recuperamos a Ana, ya, ya, ya se frició. Este, bueno, acabamos con los comentarios que están diciendo varios, a, a ver, ya está, a ver, tres, dos, uno, cero. Ya, Ana, ¿nos escuchas? Ana, nada más no, algo pasa ahí con su internet, ¿verdad? Ay, qué cosa. Bueno, ahorita la recuperamos. Este, bueno, Ana Barro de Argentina, saludos, este, Ana, ¿cómo estás? Norma Jaime, eh, buenas días, saludos, excelente tema. Saludos, gracias. Graciela González, buen tema, saludos, Patricia Barrio Nuevo, también saludos, Pati. Este, eh, Ana Barro dice, en el presidente Schreiber, podía, eh, es, en Schreiber, bueno, en el caso de Schreiber, podía diferenciar los síntomas que son hipocondriacos y los que es despersonalización del soma. El detalle es que, bueno, una, síntomas hipocondriacos y despersonalización del soma, pues estamos hablando, yo diría, de la misma, de la misma enfermedad. Son síntomas presicóticos o psicóticos que se van confundiendo, ciertamente, porque vemos que es solamente en el, en el cuerpo, pero ahí ya se está formando esa crisis, pues, si la podemos llamar presicótica o previa a la, a la psicosis, y pues ahí está el problema de que, bueno, ya se está manifestando y aunque lo digamos de manera diferente, o con terminología diferente, pero, pues, resulta que se van acercando a, a lo mismo al fin de cuenta. Eh, o, o estamos hablando de la misma enfermedad. Silvia García, excelente tema, gracias. Ana Barro dice, es que a los, los que son síntomas de despersonalización a nivel de percepción corporal, cuesta diferenciarlo de la hipocondría. Yo diría que esa es la definición de la hipocondría, al fin de cuentas, una despersonalización de la percepción corporal, porque no puede ser que el cuerpo esté sano y la persona sienta que está, o que tenga síntomas, bueno, de dolor, de molestias, y pues simple y sencillamente no está. Entonces, esa es una despersonalización que, si se despersonaliza la, eh, el cuerpo, bueno, ahí va a su caminito para ahora despersonalizar el psiquismo como tal. Manuel, saludos, don Guillermo, saludos, Carolina Nayeli dice, y justo pasa cuando esto, esto con la ansiedad, porque también hay un grado de psicosis, bueno, si la ansiedad es psicótica, definitivamente ya se está acercando a esa, a esa crisis psicótica, como la entendemos. Dice Gilberto Jiménez, buenas tardes, saludos, dice, ¿dónde queda la fibromialgia? Fibromialgia como enfermedad psicosomática. Ahí sí, esa es una enfermedad psicosomática que es, que es real, digamos, la persona padece esas enfermedades, esos dolores en el cuerpo, en los músculos, y no lo está inventando, es real, y cae en el, en las enfermedades psicosomáticas. Sofía Martínez, saludos, y es Norma Jaimes. En mi trabajo con pacientes psicóticos continuamente presentan síntomas, en comillas dice, de varias enfermedades, incluso de embarazo y enfermedades terminales, y se molestan mucho si se les dice que no es cierto. Los embarazos psicológicos, bueno, que tiene su nombre, si alguien me lo recuerda ahorita, pero bueno, este, ahí se puede googlear. Este, pues resulta que los embarazos psicológicos solamente les da un tipo de pacientes que son los pacientes psicóticos. Quieren, quieren estar embarazados, tienen un deseo de pareja, de familia, de, de hijos, y como no lo pueden lograr, pues, hasta, bueno, inventan, bueno, alucinan, hasta alucinan, y modifican el cuerpo para, para producir este deseo, y, y es como lo, lo que entendemos como enferma, embarazo psicológico, que no deja de ser esta, una hipocondría, pero ya llevada al extremo, y hasta tener síntomas de embarazo, dice esto, bueno, lo más difícil del mundo, pero un paciente psicótico está convencido de ello, y por lo tanto convence a los demás, ¿no? Doctor, perdón, que también, que también aquí cabe la posibilidad y relacionarlo también de pronto con esta fantasía del autoengendramiento del psicótico. Completamente cierto, sí, totalmente cierto, ahí está esa parte. Ana, ahora sí, ya te recuperamos. Listo, ¿me pueden escuchar bien? Sí, ya, perfecto. Disculpen, mi internet me anda haciendo malas jugadas. Sí, 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 pero sí, aquí estoy, no, no, no me están alucinando tampoco. Eso, muy bien. Ok, este, bueno, no sé si ya lo comentaron acá, en relación a lo del pérdida de, de juicio de, de la persona, que era la parte en donde realmente no identifica que su cuerpo, pues, está haciendo, pues, le está, le está haciendo un chascarrillo, ¿no? O sea, realmente no es que la persona sea mentirosa, realmente no identifica que su cuerpo, está manifestando una sintomatología que lo que está tratando de hacer es devolverla al mundo real. Hay que recordar que las alucinaciones y los delirios son intentos fallidos de que la persona se readapte de forma social. Es una forma de buscar la salud y, por tanto, aunque es de manera negativa y que, por tanto, falla, pues, busca de alguna manera el psiquismo, encontrar su salud de esta manera, ¿no? Ahora, algo que también no sé si se comentó acá es la parte de la erotomanía, ¿no? Las personas psicóticas y en específico las personas con hipocondría pueden incluso llegar a pensar que el hecho de que estén asistiendo tan seguido a un doctor tiene que ver con que el doctor tiene o quiere una relación con ellos, ¿no? O que tiene una estima por ellos. Entonces, acá de repente no es esa parte, a lo mejor puede que el doctor o doctora, pues, sí tenga interés por él o por ella porque es su paciente, ¿no? O porque recurrentemente llega a su consultorio, pues, ya le reconoce, ¿no? Entonces, hay una cordialidad por medio, pero luego de repente está la erotomanía de la persona en donde, ay, yo creo que este el doctor no le halla bien, pero yo le voy a explicar, yo le voy a decir y esto es lo que yo tengo y ya que no pegue, pues, entonces, físicamente va a volver a enfermar de otra cosa, ¿no? Comento acá algo así súper breve, un paciente que llegué a tener en donde manifestaba que probablemente tenía cáncer uterino y se hizo sus estudios, los estudios salieron negativos y no fue sino hasta una siguiente ocasión que lo hizo, que sí salieron los resultados un poco, pues, sospechosos, pero luego indagando en la sesión, te das cuenta de que tenía, este, ya había tenido hijos y que no se había hecho un papá Nicolau en todo este proceso, ¿no? Entonces, pareciera que también el hecho de que no hubiese cuidado de su salud llevaba, llevaba de alguna manera a que encontrar en sus resultados una, pues, un resultado negativo, ¿no? O sea, de este lado también hay que entender que la persona cuando no encuentra lo que quiere en sus resultados, también llegan a ser extremistas en la parte en donde provocan situaciones para que así suceda, ¿no? Y aquí es donde, si no sucede, también viene la parte de la alucinación en donde, comentaba yo acá que suelen retraerse de la parte social porque es algo con lo que no pueden lidiar y a lo mejor crean una fantasía en donde es que la, si yo salgo, seguramente me van a raptar o me van a hacer algo, o es que la inseguridad está súper difícil y pues no voy a salir porque, y luego si me voy en Uber, entonces el del Uber seguramente me va a robar o me va a hacer algo porque, este, están robando muchas personas y entonces aquí es donde empieza la parte de la alucinación y la parte del guión donde, bueno, si no es una cosa, tiene que ser otra, ¿no? Entonces, igual esta parte, en esto mismo que yo estoy comentando, viene la parte de la erotomanía, ¿para qué quedría alguien en un Uber robarte, no sé, qué puede sacar la persona de ti, este, digo, entiendo muchas cosas, ¿no? Pero que en este caso como muy específico, ¿qué puede sacar de ti esta persona que viene en este Uber para que seas tú la persona a la que van a, a la que van a raptar, ¿no? Para que seas tú la persona elegida para que pierda la vida de alguna manera. Entonces, la persona evita a toda costa la parte social, la parte de que le digan que no, que está bien, porque intenta tener este protagonismo, la parte de la megalomanía. No sé quién continúa, doctor, ¿cree usted? Ok. Sí. Exactamente cierto. Y bueno, el problema es que hay un dolor psíquico, hay un conflicto psíquico, está inconsciente, por supuesto, que la persona no sabe de lo que se trata, no sabe su nombre, está inconsciente, por supuesto, y bueno, tiene que salir por algún lado. El detalle es que con un psiquismo psicótico, bueno, no hay una buena representación, no hay una buena fantasía, no hay una buena conexión con el cuerpo, con el cuerpo y con la psique, bueno, hay con ninguna, ni con una, ni con otra. Entonces sale de manera, pues, como puede que es por medio de estas alucinaciones en el cuerpo, de que la persona ciertamente no está enferma del cuerpo, se quiere enfermar para poder manifestar ese dolor psíquico que tiene, quizás de años, quizás por algo que sucedió, algún trauma, y por lo tanto, es que este, es como se va a manifestar. Por esas razones, es trabajo de psicoterapia o de psicoanálisis, estos pacientes, digamos, todo paciente hipocondriaco tiene que ir a terapia para ver dónde está, para darle nombre, nombrar ese conflicto, darle esa nominación y el paciente por fin lo pueda expresar. Bien sabemos que no, que padece de esa falta, o mejor dicho, que padece de esa simbolización, que no lo puede dar, lo que se esperaría con un neurótico, bueno, con un perverso, o con alguien que sí puede dar, o puede tener esta función de simbolización, pero en el paciente psicótico, o quizás también el paciente border, también aquí entran, y a falta de eso, bueno, utilizan lo único que tienen, que es su cuerpo, para poder manifestar ese dolor que no tiene nombre en ese momento, y que, bueno, el problema es que quizás se va a aparecer o se va a nombrar hasta que la crisis psicótica esté, esté presente como tal. Bueno, con los comentarios, déjame continuar, dice Norma Jaime, incluso pueden controlar algunos síntomas que encienden un placebo, este, y no aceptan el principio de realidad, pues sí, definitivamente. Carolina Nayeli Busio dice, ¿es trabajo del diagnóstico? Bueno, sí, definitivamente, todo paciente hipocondriaco, hay que descartar lo que sea una hipocondría psicótica, pero el problema es que, pues, como se van con los médicos, pues, ahí es, y van a buscar una enfermedad médica, pues, ahí van a estar. Esto lo podemos comprobar ya con pacientes psicóticos, y viendo ese historial, es donde aparecen todos estos crisis hipocondriacas, que es ahí, bueno, donde nos enteramos como tal que, este, todo lo que supuestamente padecieron, y que, y que ahí estaba presente siempre, 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 y pues resulta que, pues, pues no era nada, ¿no? Pues sí, realmente no era nada, este, bueno, físico, mejor dicho, pero si era, si eran síntomas psíquicos, al fin de cuentas, que ahí es donde se proyectaban. Bueno, ahí ya casi terminamos, tres cuarenta, bueno, invitarlos a la especialidad de clínicas psicoanalíticas lacaniana, que va a iniciar este, bueno, en seis de septiembre, ahí están los, la información, ahí lo pueden buscar en las redes sociales, o en la página de unifroid.com, ahí también, si les interesa estos temas, que este tema lo vimos la semana pasada, ya en la, en la, en la clase como tal, así que, bueno, también muy interesante el saber esta, esta psicopatología lacaniana, también tiene, tiene mucha información, mucha teoría que otros autores no tienen, y pues también es lo, la importancia de saber para poder hacer ese diagnóstico o esa, ese diagnóstico diferencial con respecto a las otras enfermedades, así que, bueno, ahí están invitados a la, a la especialidad de clínicas psicoanalítica lacaniana. Ah, bueno, continuando acá, Ana Barro dice, en la sintomatología hipocondriaca no hay representación, como puede ser en otras biologías, sí, definitivamente falta eso, fin de cuentas, un psiquismo, este, muy primitivo, Carla Maldonado, saludos, y dice, está Nayeli Busio, el COVID psicológico también fue bien presente en la pandemia, pues sí, todo el mundo hablaba de ellos, pues todo el mundo sentía que cualquier estornudo, cualquier dolor de cabeza, pues iba a ser este COVID como tal, ¿no? Era lo que abundaba, el detalle es que, bueno, uno ya ve que no tiene nada y pues ya se le acaba el diagnóstico de posible COVID, el problema es el psicótico que sí cree que tiene y este, y toma medicamento para, pues para eso mismo, ¿no? Este, bueno, eh, Daniel, por favor. Bueno, destacar la importancia también de que el analista tiene que hacer un, una buena historia clínica, ¿no? O tiene que indagar bien en la, en la historia del paciente, porque a veces caemos en el error de separar a la persona en lo que es el, el cuerpo orgánico y el cuerpo psíquico y pues como no soy médico, órale, eso vaya y atiéndalo allá, ¿no? Y nos olvidamos de esa parte también. Cuando el que una persona, el que llegue un paciente y nos manifieste una enfermedad, debe de ser también un foco de atención para nosotros. El hecho de entender si este padecimiento realmente tiene un origen somático, ya lo sabemos que, que prácticamente todas las enfermedades, pues, pero también descartar este tipo de padecimiento, ¿no? Este, este tipo alucinatorio y también ahorrarle de pronto a la persona andar ahí, este, peregrinando entre médicos y especialistas y sin que se haya solucionado y cuando a lo mejor el primer acercamiento que tuvo con nosotros fue decir, no sabe qué, me está doliendo el estómago. Hay veces que me ha tocado que llega un paciente y refiere un dolor en cualquier parte del cuerpo y, pues, bueno, hay que indagar al respecto, ¿no? Tal vez el, el origen sí sea orgánico y eso ayude a que la persona de pronto acude al médico, pero otras tantas veces resulta que la siguiente semana ya no le duele y no pasó absolutamente nada y todo se arregló, ¿no? Entonces, en este caso, pues, hay que pecar un poquito más de, de, de sospechar y también que se haga parte de, de nuestra práctica cotidiana, en la práctica clínica, también preguntarle a nuestros pacientes acerca de estas enfermedades y de estos padecimientos orgánicos y no dejarlos pasar. Gracias. Ana. Ok, algo que aquí comentaba, eh, eh, Dani, es como que no solo seamos, eh, un psicoanalista que escuche, sino uno también que sea activo al momento de preguntar, que sea activo al momento de indagar en la condición de la persona, ¿no? O sea, sí acompañarle en la parte en donde, como dice Dani, eh, bueno, y qué, qué es exactamente lo, lo que le duele, ¿no? O sea, independientemente de que sea hipocondriaca la persona, eh, hay que ver con qué síntoma llega, no sé si lo comentaron ya acá, pero es, puede que a lo mejor diga, es que tengo un dolor en la espalda, pero resulta que en lo que va comentando, pues, a lo mejor durante la semana hubo una carga importante en relación a la familia, tuvo una pelea a lo mejor muy fuerte, y pues eso se somatizó de alguna manera, eh, en un dolor en la espalda, ¿no? O, ay, es que creo que me va a dar COVID, y entonces identificar cuáles son los síntomas de COVID, y por qué entonces considera a la persona que tiene COVID, ¿no? Y a lo mejor resulta que lo que tiene es simplemente una necesidad de desconexión porque también tiene algún conflicto en específico. Hay que entender que cada enfermedad que, que podemos manifestar, digo, no significa que porque lleguemos a un umbral de, de, de salud psíquica vamos a dejar de enfermar, no, sino que las enfermedades aparecen en el momento adecuado, ¿no? ¿Por qué no antes y por qué no después? ¿Por qué en este momento? Entonces, es como aprender a escuchar, eh, a la sintomatología de la persona, qué es lo que le duele, qué es lo que le aqueja, no solamente psíquicamente, sino para también hilar, eh, bueno, y cuál es el síntoma que tiene la, la persona hipocondriaca, y entonces con ello revisar, este, tal vez lo, lo irracional de la, de la, de la enfermedad, o en su caso, el significado de la misma que luego ahora viene y lo atrapa en esta, en esta sesión en, en específico, ¿no? Algo que también de repente puede llegar a suceder con una persona hipocondriaca es que conforme se va dando cuenta de que, eh, las enfermedades que puede llegar a tener, pues, son irracionales, pues, comienza a crear cierto tipo de, de resistencias que luego también de repente hay que comenzar a, a, a trabajar con la persona, ¿no? Sí hay que obviarle la parte de, de la resistencia. Ah, algo también acá que sucede con las personas, eh, hipocondriacas es que pueden llegar a, a, a dejar, este, pues, terapia súbitamente porque están buscando también quién les crea, quién, quién crea el, el mal que tienen, ¿no? Yo estoy buscando que, que alguien confíe y crea en, en mi, en lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Y acá el asunto no es como, como decirle, no, mira, es que, eh, no es cierto que tienes eso porque yo estoy identificando que tienes este problema, o sea, no, no, también hay que ser empáticos en, en, en ese sentido, ¿no? Ok, esto que te queja en este momento probablemente tiene relación con esto u otro, ¿no? ¿Para qué? Para que la persona vaya significando y que no sucede que la parte en donde, de, de la resistencia la lleve al punto en el que ya no quiera asistir a, a, a sesión, porque es muy fácil que una persona hipocontéaca que está buscando esto que le crean, deje, eh, sesión súbitamente, ¿no? Y entonces ahí es donde dice Dani, pues, llevarlo peregrinando con, con otros, con otros médicos, ¿no? Que probablemente no requiere, ¿no? Necesita, ¿no? Y, y que no gaste la millonada en ello también, ¿no? Sino apoyarle en ese, en ese sentido. Doctor. Sí, completamente cierto. Y bueno, digamos, si nuestros pacientes tienen alguna sintomatología física, pues tiene, uno le, le, le tienen que decir que vaya al médico para ver qué es lo que tiene, para ver si hay algo, este, hay como, pues, real, o si está pasando algo real en el cuerpo, y bueno, ya con resultados, a ver si reales, o ya vemos a ver si, si es o no es, o es otra cosa, que bueno, que no fue, es decir, si por lo regular no hay nada, pero bueno, en fin de cuentas, siempre hay que comprobarlo médicamente, ese malestar físico, para saber que estamos, pues, ante una psicopatología, y bueno, y sus derivados, pero que no hay nada más, ¿no? Porque como, este, ciertamente, como les decía al principio, quien quiere estar enfermo de algo y de algo grave, pues se supone que nadie, ¿no? Y no puede ser que haya una insistencia de las personas de estar enfermos, este, o que tienen que estar enfermos, bueno, la fuerza, pues cuando eso no es lo, lo ideal, ni es un ideal, ni es algo que debe de aparecer, sino debe de aparecer la sanidad como tal, pero recordemos que, bueno, toda persona va a compartir, pues, lo único que tiene, bueno, en la cabeza, o en su psiquismo, y si solamente sabe de enfermedades, pues es lo que va a decir en su discurso, pero bueno, una cosa es, es crear enfermedades, o pensar que uno que tiene y otra ya cuando se tiene, y pues es también lo que va, y habla de su enfermedad, y bueno, eso ya, ya es, este, ya está del otro lado, pero bueno, aquí el detalle es de que no hay enfermedades, y la persona habla como si las tuviera, y es su único discurso, y es lo más importante para él ese discurso, que tiene cuenta, remite a ese, ese dolor psíquico, ese malestar psíquico que tiene, que ahí se está expresando, y este, y bueno, ahí lo está todavía conteniendo a nivel del, bueno, del cuerpo y del discurso. Noe Baú dice, ah, bueno, 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 el tema, gracias. La hipocondría también se asombra, o se asoma con la mitomanía, pérdida de la realidad y o mecanismo de defensa, no, este, no, la mitomanía ya sería una perversión social, y la hipocondría no, no es que quiera mentir la persona, la persona, el psicótico no miente, dice su realidad, que es una realidad sin principio de, de, sin principio de realidad, entonces no es que esté mintiendo, está contando lo que él, él siente y él ve, y yo ya está, es un, aunque no exista para los otros, pero para él sí es, esa es la certeza psicótica, y por lo tanto, bueno, hay que buscar, este, qué verdad está queriendo decir a través del cuerpo, a través de su sintomatología, pero de que hay un malestar y un malestar, pero hay que ver cómo se llama ese malestar, entonces, bueno, no tiene nada que ver de que sea un mitómano recurrente, aunque, digámoslo así, a nivel social, eso se va a decir de esta persona que nomás dice que está inventando enfermedades, pero bueno, si estamos, si estamos con una estructura psicótica, pues el, bueno, la gente a nivel común y todo, pues no tiene por qué saber ni psicoanálisis, ni psicopatología, y lo va a ver como tal, pero allá hay un problema, y bueno, y se tiene que llevar con el profesional adecuado para que se pueda, para que se pueda, este, bueno, este, tratar bien la persona como tal. Bueno, pérdida de la realidad, bueno, sí, sí, está empezando en la realidad corporal, en primer lugar, y bueno, ¿cuáles son los mecanismos de defensa? Bueno, los psicóticos, al fin de cuentas, ahí se está, hay una forclusión, en primer lugar, de psique soma, y ahí está esa proyección de lo psíquico a lo físico, de una manera todavía muy, muy contenida como tal. Ana Barro dice, hipocondría es una deformación a nivel corporal, a nivel alucinatorio, sí, porque sería como, digámoslo así, hay cierto equivalente con, con la anorexia y la bulimia, de que ven en su, en la imagen del cuerpo, bueno, una deformación, que obvio está, nomás ellas lo ven, este, esa, no deja de ser alucinación como tal, pero ya está expresada en el exterior, digámoslo así, que ya, ya se está manifestando como sintomatología de la enfermedad. Aquí, esa deformación es a nivel interno, y solamente lo siente el paciente, pero todavía no lo puede ver, entonces, ¿por qué? Porque estamos en un estadio todavía presicótico, entonces, ese es el problema de que, bueno, ahí se está desarrollando, ahí va, tarde que temprano, se está rompiendo el cascarón, como decimos, hasta que eclosione, y para saber cuánto tiempo va a durar esta eclosión de la psicosis, ese es el detalle que, pues, mientras el cuerpo y el psiquismo aguante, pues, ahí van a, ahí va a estar la persona, ¿no? Digamos, en el presidente Schreber, si me acuerdo, que obvio está, ahí va con el, con el doctor Fleshing, que es donde lo conoce, y este, de esta primera crisis hipocondriaca a su crisis psicótica fueron, duró, duró diez años de intervalo, de ventana, o de periodo de ventana, entonces, este, bueno, ese es el problema, ¿no? Que a fin de cuentas, no sabemos cuándo va a aparecer la crisis psicótica, pero ahí está latente, y el detalle es, bueno, en aquellos tiempos no había, ya todo lo que conocemos ahora, entonces, bueno, o sea, si se pudiera pensar que se puede prevenir esta crisis psicótica, bueno, también hay medicamentos, y hay medicamentos buenos, por supuesto que se pueden usar. Ana Barro dice, hipocondría tenía que ver con la anorexia y la bulimia, ya que se piensan como psicosis, bueno, tienen síntomas psicóticos la anorexia y la bulimia, bueno, tiene síntomas de todos los neuróticos perversos, psicóticos, border, este, y, pero, pero ya está ahí, la, la presencia de la enfermedad en el cuerpo, ya no es alucinación, ya está, digamos, ya, así que hipocondría desde mi punto de vista, yo diría que no es porque no está adentro, sino ya se manifiesta en el cuerpo y en la imagen de la persona en el, en el exterior, ¿no? Digo, ya, ya se puede comprobar de que ahí está la enfermedad. Daniel, por favor. Sí, era lo que les comentaba al inicio, en esta cuestión de cómo las enfermedades se expresan hacia el exterior, pero en el caso de la hipocondría es hacia el interior, es una vivencia subjetiva, así como las otras alucinaciones en las cuales yo estoy viendo aquí un marcianito y te lo puedo enseñar, es una proyección hacia el exterior, en el caso de la hipocondría no es hacia el exterior, es hacia el interior de uno mismo y entonces es donde ocurre esta alucinación. Y también, pues, hablando de las situaciones psicóticas, tenemos que hablar también de lo que ocurre a nivel social, ¿no? Y el estigma que se tiene de las enfermedades psíquicas y más cuando uno habla de psicosis, ¿no? O esquizofrenia o así hasta uno lo nombre y las personas se asustan o entra el morbo, ¿no? También el tener cuidado cuando, que no pase lo mismo que Pedro y el lobo, porque dentro de las personas psicóticas constantemente, como Norma nos estaba diciendo aquí que ella trabaja con este tipo de pacientes, se darán cuenta que comúnmente aparecen síntomas, aparecen y desaparecen, y a veces hay situaciones alucinatorias, a veces no son alucinatorias, a veces ellos se provocan daños, a veces ellos mismos se golpean, a veces ellos mismos se andan por ahí generando algún malestar y no vaya a ocurrir lo contrario, que de pronto descalifiquemos y digamos, ah, pues es que siempre es lo mismo, ah, es que está loquito, o ah, se lo está inventando y puede ser que la persona realmente esté padeciendo una enfermedad, entonces tengamos conciencia de eso también, ¿no? De que las personas tengan este estigma, no los hace invulnerables a que tarde o temprano realmente aparezca una enfermedad y que requieran alguna intervención o requieran algún medicamento. Entonces, pues bueno, tener atención en este sentido. Y también la cuestión de, de, como las dismorfias corporales y demás, estas enfermedades o estos padecimientos están basados sobre la mala traducción de una realidad exterior. Es decir, yo estoy viendo en esa imagen especular que me devuelve el espejo algo erróneo, pero si nos damos cuenta, aquí está la clave. Es la imagen que me están regresando. Aquí no hay una imagen que salga y después me regrese, es una imagen que desde dentro dice, estoy enfermo con toda certeza de enfermedad. Ana, por favor. Algo que acá comenta Dani en relación a este, esta imágenes que le proyectan, también hay que entender que la parte de la hipocondria puede llegar a ser generacional, vamos a ponerlo así. ¿Por qué? Porque la persona tuvo un espejo primordial en el cual se pudo mirar, tiene esta imago, en donde luego de repente, si ahondamos un poquito en cómo eran sus relaciones familiares, nos podemos llegar a dar cuenta de que su abuela llegó a padecerlo, su mamá llegó a padecerlo, y luego refieren situaciones como, es que mi papá también llegó a tener problemas de este tipo, y curiosamente la persona también los padece. Pero luego vamos a escuchar que hay integrantes en la familia que pareciera que estaban en la misma condición por esta parte del espejo, en donde se identifica. Entonces imaginamos que en este caso la persona con la que se identifica, pues es con su madre, ¿no? Y a lo mejor se identifica porque también el paciente también es femenino, ¿no? También ella también es mujer, ¿no? Entonces hay un proceso de identificación. Alguna vez ya que escuché una frase que decía que un loco se cocina en tres generaciones, ¿no? Abuelo, padre, hijo. Entonces, si revisamos un poquito también el historial clínico, no solo de lo que te cuenta la persona, sino también generacionalmente cómo está estructurada esta enfermedad, nos podemos llegar a dar cuenta de que no lo desarrolla de buenas o primeras, ¿no? O sea, tuvo que haberlo visto, tuvo que haberlo relacionado de alguna manera. Y si alguien no tenía una situación de hipocondría, a lo mejor sí podíamos notar que a lo mejor abuelita, papá o mamá tenían alguna enfermedad en específico, que a lo mejor les devolvía cierto tipo de atención, que a lo mejor chance también es algo que está acá buscando, ¿no? También hay que ver cómo está estructurada la condición familiar, la estructura familiar, para entender, bueno, y por qué esta persona que está aquí en nuestro consultorio es el enfermo de hipocondría, ¿no? ¿Por qué él? O sea, porque esta persona que llega a consultorio, y no solo para el hipocondriaco, para cualquiera, ¿no? Esta persona que está aquí, ¿por qué es esta persona la que está aquí con este problema en específico, ¿no? Entonces, no es diferente en la hipocondría, ¿no? Esta persona la está padeciendo por un motivo, hay que identificar, porque vamos a nombrar cuál es el nombre de de su patología, nada más de ser hipocondriaco, ¿quién es? ¿Quién se esconde detrás de esta patología, ¿no? Porque a veces nos enfermamos nosotros, pero nos enfermamos a consecuencia de alguien o algo más. Sí, completamente cierto. Silvestre Vargas, saludos a cada uno de ustedes, son lo máximo, pues sí, así es. Gracias. Gracias. Bueno, y también un diagnóstico diferencial con respecto a la crisis hipocondriaca, tanto sea psicótica como neurótica, son las depresiones enmascaradas que también ahí se están formando, digo, una enfermedad completamente diferente, una psicopatología completamente diferente, pero que también pueden coincidir en los inicios de la sintomatología. Así que, completamente se tiene que investigar para diagnosticar bien al paciente si es una hipocondría, una hipocondría psicótica, bueno, hipocondría psicótica, hipocondría psicótica, o una, o otra enfermedad, o una depresión enmascarada, una depresión insípida, porque, bueno, ahí se parecen y inician igual, igual las tres. Así que, bueno, también tenerlo como diagnóstico diferencial para poderle darle al paciente el diagnóstico correcto, bueno, y por lo tanto, bueno, ya poderle ayudar y empezar su tratamiento como debe de ser. Y, bueno, ya estamos en, ya se acabó el programa, que rápido, este último comentario y despedida, por favor, Daniel. Bueno, agradecerles que nos hayan acompañado, les tengo aquí algunas, algunos datos de películas que, justamente como les mencionaba, generalmente caricaturizamos la enfermedad, aquí también hay comedias dentro de esas, es cuando apareciste tú, del 2000, por ahí más o menos, ya más viejas, por ahí de los 80, tenemos la película de Ana o Hannah y sus hermanas, una también un poquito más reciente, Nunca estamos solos, en las cuales aparecen diversos pacientes con hipocondria, y personalidades que de pronto hay las curiosidades que se relacionan con estos padecimientos, tenemos a Woody Allen, que él dice que no es hipocondriaco, más bien es exagerado, por ahí se dice que Darwin también padecía hipocondria, Warhol, el artista plástico también, padecía enfermedades hipocondriacas, y agradecerles, y como cierre, nada más recordarles, por si alguno de ustedes es estudiante todavía, recordarles la diferencia, histeria, conversión, no hay un daño orgánico, en la enfermedad psicosomática, en la estructura psicosomática, si hay una enfermedad, si hay un daño en el órgano, en los tejidos, va a dejar una huella, va a dejar una marca, requiere tratamiento médico, y en el caso de la hipocondria, no hay daño en la función, no hay daño en el cuerpo, no requiere una medicación como tal, así que muchas gracias. Gracias. Ana, igual. Y bueno, abonando también a lo que dice Dani, entender acá la parte de que no es un trastorno de ansiedad, la persona padece ansiedad flotante, por eso luego de repente es de que me enfermo una cosa, no resulta, me enfermo otra cosa, no resulta, me enfermo otra cosa, no resulta, pero pareciera que la persona quiere permanecer ansiosa todo el tiempo, entonces pareciera que es un trastorno de ansiedad, pero no lo es, solo es ansiedad flotante, y en base a lo que uno va revisando en su historial clínico, y en el hecho de que va revisando luego también cuáles son los resultados de sus, pues ahora sí de químicas sanguíneas y todo lo que se vaya a hacer, es que podemos ir como entendiendo qué cosas son las que nos llevan a creer que es hipocondría, y que entonces puede ser un trastorno de ansiedad, o cualquier otro en esta, en la gama de enfermedades, ¿no? Y pues bueno, por último, agradecerles mucho que estuvieran con nosotros este viernes, y pues estamos al pendiente de sus comentarios, si no llegaron a estar en vivo, pues igual nos pueden dejar ahí los comentarios, y con gusto nosotros respondemos cualquier duda que tengan. Gracias. Gracias, gracias Daniel, gracias Ana, y sí, bueno, invitarlos a las redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, ahí se suscriban, ahí la compartan, la manita, ¿cómo se llama esta? Bueno, like, si por supuesto. Like, y bueno, compartir el video, a alguien que le interese, o que sepa de estos temas, o de estas enfermedades, que les guste saber, pues también ahí está presente, y ya saben que los videos, una semana después, por los lunes o martes, ahí aparecen en la página de YouTube, ya completos, este, y también, bueno, también, este, bien invitarlos a todas las redes, bueno, acá Ana Barros, bueno, saludos, Lupita Rivera, saludos Lupita, dice, una estupenda sesión, gracias. Saludos. Graciela González, buen fin de semana, y gracias, así que, bueno, buen fin de semana a todos, cuídense mucho, los queremos mucho, muchos abrazos, todos, que estén muy bien, y pues aquí nos seguimos viendo, la invitación a las especialidades, ahí las tienen, también para que sepan más de estos temas y otros tantos más. Gerardo Roacho, dice, gracias, aclararon algunos elementos importantes, que bueno, eso es lo principal también, así que, bueno, cuídense mucho, nos vemos el siguiente fin de semana, bueno, pues sí, ¿verdad? El viernes. Sí, el fin de semana. Exactamente, gracias, gracias Ana, gracias Daniel, cuídense mucho también. Gracias, Ana. Contrario, gracias. Seguimos viendo en Café Ticoanalítico todos los viernes, este, que siguen, así que bueno, ahí nos buscamos en las redes sociales y nos vemos en las clases. Gracias y Dios, y hasta luego. Gracias.